hola muy buenas tardes saludándoles con el gusto de siempre saludos a mi amigo nazareno hasta salta argentina enamorado de las plantas saludos a todos los canales y todos los suscriptores bueno tema del día de hoy el tema del día de hoy se trata del cáncer muchas de las ocasiones cuando pregunta uno acerca de esa enfermedad pues es difícil el hablar de esa enfermedad pero tan difícil es también cuando habla uno de la diabetes puesto que las dos son enfermedades a largo tiempo una de las razones en este caso hablaré acerca de el cáncer el cáncer es un una enfermedad muy difícil yo he tenido amigos que han caminado hacia el más allá han dado el paso y esa es una de las razones cuando se habla de ese tipo de enfermedad es una de las razones por lo cual es un tormento un tormento por la razón de que se tienen que hacer cambios en la vida cambios alimenticios en ocasiones la enfermedad no es tanto el problema el problema es el pensar pensar y pensar y pensar pero no por tanto pensar hay solución siempre siempre buscamos soluciones en uno de los días pasados puse un post acerca de eso para saber un poquito más de esa enfermedad de sobrevivientes del cáncer pues déjenme decirles que casi no hay gente que hable de ese tema porque ese tema es un tema doloroso interior que en el cual o sea creo yo que cualquier persona cuando le dan ese tipo de noticia pues lo va a poner pensativo inclusive en ocasiones hay momentos que aunque la persona no quiera llorar se le salen las de San Pedro pues las lágrimas déjenme decirles que me regalaron este producto es una bebida se llama kombucha no es propaganda es simplemente un regalo que me regalaron me siento gustoso por la razón del regalo por la razón de que cuando a uno le regalan una cosa que le va a ser un buen servicio para la salud pues finalmente es la parte de sentirse uno o sea mejor este producto regularmente estoy viendo yo en en la internet vale alrededor de cuatro dólares un frasquito de esto tres sesenta y nueve más taxes casi cuatro dólares ahora uno de los detalles que me dijo la persona que me lo regaló dice le voy a traer una bebida y pues para que si gusta todo el marcelo y le digo no pues me lo trajo y ya cuando me lo trajo le pregunté y cuánto va a ser dice no dice paseros ha regalado este producto lo encuentra posiblemente en la Costco en la Target Walmart en tiendas grandes ahora este producto puede tomarse uno uno un un de esto lo único es que sabe ácida y trae azúcares ahí el detalle trae azúcares y uno pues es diabético y pues los azúcares pero en la vida tenemos que hacerle la lucha a sentirnos mejor todos los días a sentirnos bien como también en el post puse yo sé de bastantes medicinas naturales en el cual cuando pasa el detalle en en una persona o tiene ese tipo de detalle pues se nos nubla la mente la sabiduría a veces de lo poco o mucho que sabemos que a la vez no es nada no es nada el el hecho de saber se nos nubla la mente y si hay mucho tipo de medicinas que son naturales y nos ayuda a nuestro sistema este producto está hecho de frutas fermentadas su sabor rosa es un poquito ácido y como les digo a mí o sea me recomendaron alrededor como de un shack de tequila o sea una copita de eso de este producto no estoy hablando que un shack de tequila para tomar tengo yo muchos años que no no tomo y el tequila nunca me gustó entonces pues este producto es lo que ahorita estoy empezando yo a tomar y si ayuda al cuerpo se siente uno con más energía y muchas de las ocasiones no es el precio del producto es en que si nos sentimos mejor muchas de las ocasiones no se escatima en lo que valga un producto ¿por qué? porque la salud es primero cuando nosotros tenemos salud tenemos energías y si tenemos trabajo pues vamos a trabajar y hacer el trabajo o sea con bastante gusto por la razón de que cuando hace uno un trabajo con gusto me hace recordar las una de las parábolas de Jesucristo yo no vine a que me sirvan yo vine a servir y es una de las razones a que cuando uno tiene energías lógicamente va a servir y el servicio al prójimo es muy bonito por ahí también a veces escuchamos que dice un mandamiento ama a tu prójimo como a ti mismo para amar al prójimo primero nosotros tenemos que amarnos para poder amar a los demás y por qué porque el amor de Dios es grande y misericordioso y como les decía esto es lo que les quería yo compartir en el tema del día de hoy acerca de esta bebida que se llama kombucha es un producto que estoy empezando a tomar un producto 100% natural bueno espero y les haya gustado el video si les gusta denme un like no se olviden de compartirlo gracias Dios les bendiga donde quiera que se encuentren bendiciones